En enero iniciará la impresión del elemento más importante dentro del proceso electoral, las boletas de votación. Cumplir con el calendario es vital, pues la producción es millonaria y quedan pocos meses. Vamos cumpliendo etapas del calendario hasta llegar básicamente al año anterior a la elección, noviembre y diciembre, donde ya estamos evacuando todas estas trámites legales que pudiesen quedar, que son los menos casos, para entonces ya tener todos los candidatos listos para la elaboración de papeletas. Cada cinco años va a depender del padrón electoral. En la elección pasada, 2019, imprimimos 12 millones, 3 millones para cada cargo, de los cuatro cargos, presidente, diputado, alcalde y representante. Este año el padrón anda poco más o menos en lo mismo. Las mismas a nivel de seguridad son a prueba de irregularidades. El playo, digo, hoy en día con la tecnología cualquier cosa puede ser copiada. Nosotros lo primero es que tratamos de que la papeleta que circula antes de la elección, mucho antes de la elección, mucho antes de la impresión, que era la que se utiliza a modo docente para las capacitaciones y demás, no es exactamente lo que va a la mesa. Cuando ya estamos listos con la orden de proceder para imprimir, ese diseño tiene cambios imperceptibles, pero tiene cambios que al final podemos detectarlo nosotros. Y una doble verificación in situ reduce el riesgo de, por ejemplo, un doble voto. Las urnas están, se sellan vacías delante tanto de los presentes, entiendas, electores como representantes de partido y los mismos miembros de la mesa. Es decir, la urna cuando inicia la elección no va a haber nada adentro. En la imprenta están preparados. Estas dos enormes máquinas adquiridas por el tribunal electoral son las encargadas de producir millones y millones de papeletas, supervisadas, por supuesto, por personal capacitado. Estos profesionales saben que a medida que se acerque la fecha de las elecciones, tendrán que cumplir jornadas muy superiores a las ocho horas. A pesar de ello, comparten con orgullo el paso a paso en la imprenta y lo que para ellos significa producir el papel que resguardará el voto de los panameños. Bueno, el trabajo empieza desde acá arriba. Diseño, pasa al departamento de CTP, donde se procesan las placas, luego trae las placas acá. Esperamos que la riutera nos fuerte el material para después entonces imprimir lo que son las papeletas por los folores. 6 de la mañana y no tenemos horas de salida cuando comenzamos a imprimir la papeleta, porque son muchos millones de impresiones. Y llegar acá, imprimir la papeleta para las elecciones pasadas, me sentí bien, bien emocionado con eso, pues, ya que estaba haciendo algo que todo el país iba a ver. Yo disfruto lo mío porque yo estoy graduado de esto, ¿no? Y es lo que por medio de esta profesión tengo todo. Mis hijas están en la universidad, tengo mi casa, tengo carros, tengo todo. Un trabajo que tiene su encanto. Pero es bastante motivador, motivador porque tú estás en movimiento, haciendo, viendo los colores, viendo las papelitas. Así que se torna bastante agradable, pues. Avanza el calendario y poco a poco las fichas ocupan su lugar. Eventualmente llegarán a las boletas y la oferta para estas elecciones estará definida. César Camaño, Telemetro Reporta.